El negrito cantemos esta chacarera Viento en la mañana, justito del alma Vuelo en la chacarera, sembrando mi esperanza El sol se refleja, espejo en la tierra Mi raza que espera, levantar su cosecha Dentro de los hombres, un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulce melodía Trate mis entrañas, buscando la semilla Y entre de la madre que a todos cobija Miras y darte cuenta, es el suelo que pisa Desnudos se nacen llantos y alegrías Al crecer no pierdas la esencia de la vida Presiento un abrazo donde alguien me espera Gesto de la copla, existencial y eterna Suenan las guitarras, dulce melodía Trate mis entrañas, buscando la semilla